¿Qué es la colección Poliédrica Paisaje y Cultura? Bueno, mi intervención va a llevar pues todo lo que sería el acto, un acto que bueno, estamos prácticamente en familia pero no por eso deja de tener un interés que yo diría tan especial o si cabe me permite la licencia todavía más especial porque como bien sabe su director de colección, mi querido amigo y colega Emilio Martín, pues es una colección en la que hemos depositado mucha ilusión, en la que hemos intentado dar un enfoque transversal, novedoso, dinámico y yo creo particularmente que en el arranque de esta colección con estos dos títulos de Viviana y Diego creo que cumple perfectamente el guión de lo que pretende ser esta colección, por lo tanto es un día importante por el inicio de la colección porque se presentan dos títulos del sello editorial UCA y porque lo hacen con dos trabajos tan variados como novedosos e interesantes. En cualquier caso, al final del acto pues haré algunas consideraciones pero ahora pues voy a darle la palabra al director de esta colección Poliédrica Paisaje y Cultura, el profesor Emilio Martín. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, bienvenido a todos a este acto y en primer lugar lógicamente quisiera empezar mi intervención que será breve porque son los autores los que tienen que gozar de la gloria y la fama, son los que tienen que hablar de sus libros, pero sí quisiera decir en primer lugar un capítulo de los agradecimientos, en primer lugar a mi amigo Pepe Marchén, el director de publicaciones que no sé si una mañana o una tarde pensó en mí para que yo pudiese dirigir alguna colección dentro de este nuevo impulso que se le está dando a la editorial UCA. Eso en primer lugar, agradecimiento que también extiendo porque no puede ser de otra manera y lo hago sinceramente a Pedro Cervera porque de alguna manera él está detrás de esta colección. También ha llevado mucho de lo que es la maquetación del libro y también se ha puesto en contacto con los dos autores. Entonces me consta que él quería estar aquí en el acto pero que por otros motivos no ha podido venir y yo quiero que al menos su nombre y su trabajo esté presente. Y también quiero agradecer a Alfredo Candela que es el autor del logos de la colección, porque una de las primeras cuestiones que nos planteamos cuando nos reunimos fue de buscar algo diferente, después lo referiré a ello, pero también que esa diferencia se pudiese visualizar en los colores, los colores del libro, que tuviese colores que fuesen atractivos. Que alguien que pase por la calle y lo vea en un escaparate pues se acerque al libro y yo creo que eso se ha conseguido perfectamente o al menos a mí me lo parece. A mí cuando vi el primer libro que fue tuyo, Viviana, la verdad es que le va a saltar toda la alegría porque dije, pues ya verá cuando lo vea bien. Seguro que le va a gustar muchísimo cómo está la maquetación y cómo está el diseño. Bueno, con brevedad, pero voy a decir algunas palabras. Quiero recordar que fue en febrero del año 2017 cuando precisamente aquí presentamos esta colección, Poliétrica, Paisaje y Cultura. La idea, un poco lo ha dicho ya Pepe en la introducción, la idea era pensar en una colección de libros que fuese novedosa, que fuese distinta y que girase siempre en torno a una palabra, a un concepto, paisaje. Esa era la idea. Y ese paisaje que se puede entender desde muchísimos puntos de vista, poliédrico, ese paisaje sobre todo que tuviese un denominador común, esa idea, ese concepto, la diversidad. Era algo que yo tenía en la cabeza. ¿Por qué no intentar una colección de libros sobre paisajes, pero desde la diversidad? Donde de alguna manera pudiesen entrar distintos puntos de vista, donde pudiesen entrar a distintas percepciones en torno al paisaje. De tal manera que la colección, en el fondo, sigue aspirando, y creo que lo está consiguiendo, a convertirse en un punto de reflexión. Un inicio de un debate de algo. No publicar por publicar, sino buscar ese otro aspecto que a mí me parece interesante. Diversidad, paisaje en perspectiva, y entroncando con un elemento que a mí creo que es fundamental, que es nuestra percepción actual en nuestro mundo frente a la crisis ambiental. Entonces, es un elemento interesante la comprensión de por qué se hace eso, la comprensión y la defensa también de esa naturaleza, la defensa del medio ambiente. Por tanto, sería un elemento importante. Y, básicamente, en virtud de esto que estoy diciendo con mucha brevedad, es ahí, en ese contexto, a la fuerza del contexto, que es un elemento importante, es en ese contexto donde se encuentran estos dos libros, en mi opinión, los dos primeros. Primero, el de Viviana Rodríguez, Subjetividades en el espacio público, La ciclovía de Bogotá, y el de Diego Luna sobre Montara, sobre su obra. De alguna manera son lecturas distintas, insisto nuevamente en ese aspecto, la diversidad en torno al paisaje, de forma brevísima, muy breve. Viviana Rodríguez es profesora de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá. No es su primera obra la que presenta ahora. Tiene varias líneas de investigación abiertas, con publicaciones, historia de la educación física, género y educación, la educación entre creación. Estas son algunas de las líneas que yo quisiera subrayar de forma breve. Por su parte, Diego Diego Luna es doctor en filosofía, en la Universidad de Sevilla, donde ejerce como profesor, me acaba de decir, en Sevilla al menos, me has dicho, ¿no? Asistente de honoraria de un departamento. Vale, están allí, en ese sitio. De alguna manera, sus investigaciones se desarrollan por diversas facetas del arte, de la política, de la educación. Si nos fijamos en esta breve reseña que estoy haciendo de ambos autores, nuevamente aparece esa diversidad en la formación de cada uno de ellos, y les aseguro que cuando os acercéis a los libros y los empezáis a leer, lo vais a anotar enseguida. Yo, personalmente, estoy contentísimo, muy satisfecho con el resultado de los dos. Me he leído los dos libros y los dos he disfrutado muchísimo, y sobre todo, lo más importante, he aprendido mucho. Así que yo les agradezco a los dos su escritura. Antes ya de terminar, finalmente, sí me gustaría añadir una cosa. Decía antes que con esta colección buscaba una explicación, o si queréis, una reflexión sobre el paisaje desde la diversidad. Y es ahí, en mi opinión, donde también en el paisaje tiene cabida la noción de la política, de la política en mayúscula. Me refiero al hecho de que el paisaje debe ser entendido, por tanto, también como una noción política. Y en este sentido, voy a leer un pequeño párrafo de un libro que me ha gustado muchísimo, que es, no sé si lo conocéis, que es de Salvatore Settis, que es un intelectual italiano, es profesor de arqueología, de historia del arte, y que lleva por título el libro Arquitectura e Democracia, Bueno, yo voy a leer un párrafito pequeño, muy pequeño, he hecho una traducción libre por mi parte, espero que la profesora de italiano, Simona Margonari, no me corrija la traducción que voy a hacer, pero dice lo siguiente, porque es muy interesante la idea, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Pienso en la política, lo escribí en minúscula, yo hablo de traducción en el contexto en la P con mayúscula, pienso en la política en el sentido originario y etimológico de la palabra, como discurso de los ciudadanos y entre los ciudadanos que viven en la ciudad, la polis, como discurso inspirado en el interés general de la comunidad y en la calidad de vida de la ciudadanía. Pienso en una necesaria asunción de responsabilidad ético-política de los ciudadanos frente a los problemas, los riesgos y la degradación de nuestros paisajes. Esa sería, por tanto, la reflexión final con la que yo termino, y que de alguna manera son palabras que me han venido a la mente después de haber leído los dos libros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio Martín. Sin duda, el concepto de paisaje que va a transversalizar todo lo que es el recorrido de esta colección, pues tiene que ver con ese concepto, cómo los colectivos van adaptando a las necesidades, cómo el elemento físico también se adapta, y también, por supuesto, la modernización, el exceso de la modernización, la contaminación, el concepto de sostenibilidad que Viviana de alguna forma también toca, pero sin duda las actitudes políticas y filosóficas desde la cultura y desde las voces, voces distintas, pero que tienen ese denominador común de la actitud ante el paisaje. Actitudes en distintos periodos, si bien en ambos casos los libros son, identifican una vertiente contemporaneista, pero como bien sabe el director de la colección, el próximo número se centra en el periodo medieval, en el tema del agua, la necesidad del agua, en el periodo bélico, y siempre como denominador común el paisaje. Ámbitos geotemáticos diferentes, distintos periodos. Bueno, antes de darle la palabra a los auténticos protagonistas que son los autores de los libros, bueno, disculpárenme haberlo aclarado al principio, es que el trabajo de la ciclovía de Bogotá, pues tiene la coedición, y que bueno, aprovecho también públicamente para dar las gracias a la autora Viviana por su gestión de su propia Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en que coste también eso. Bueno, pues voy a dar paso, voy a dar paso no por importancia, porque los dos trabajos me parecen importantes, lo voy a dar por un simple sentido ordinal, por el número uno de la colección, que es en este caso el trabajo de Viviana sobre la ciclovía de Bogotá. Tiene la palabra. Yo creo que cada libro de una manera u otra recoge un momento de vida en el que uno de una manera u otra está. En este texto, Subjetividades en el espacio público, quisiera más que contarles, provocarles un poco a su lectura y decirles que este texto fue pensado y es en su esencia una multiplicidad de historias sobre la ciudad de Bogotá, ciudad en la que crecí, en la que he vivido, y en la que he visto transformarse día a día. Creo que la ciudad de Bogotá tiene grandes cualidades y se ha superado muchos de los problemas sociales de los que ha tenido en general las ciudades latinoamericanas. Por otro lado, el texto tiene como invitación reflexionar sobre las tensiones que edifican esta ciudad, pero más exactamente sobre algo que me parece a mí, llamó la atención, pues creo que en general es sobre la recreación. Como educadora física, pareciera que la recreación suele ser actividades o programas de menor importancia, cosas que se hacen de manera muy ingenua, y lo que trata de mostrar el libro, al contrario, es precisamente cómo la recreación se convierte en un dispositivo que de una manera u otra genera unos programas donde va diciendo o nos va identificando formas y estilos de vivir, para nada ingenuos y muy bien diseñados para controlar la vida de los sujetos. Eso es lo que se intenta mostrar a lo largo del libro. La ciclovía ya completa cuarenta y tantos años más, y en este texto se muestra década a década cómo su configuración ha venido formándose en un gran ejemplo para replicar en varios lugares de América Latina y en general también en Europa, por ser, digamos, un espacio de ocio que configura una manera hoy en día de vivir saludable y unos estilos de vida que nos dicen cómo deberíamos comportarnos cada vez ser mejor ciudadano. Entonces, creo que eso allí se muestra de una manera, de una forma en tensión. Por otro lado, el texto también da cuenta de algunas entrevistas que se hacen a usuarios y me parece interesante, un poco citando a Desartó, cómo este es un espacio también de creatividad que rompe esa estructura de los espacios de ocio que se quieren hacer funcionales, homogéneos, y que en alguna medida permiten que los ciudadanos lo usen a una conveniencia más creativa. Creo que esto es una fuerza que tiene la ciclovía, creo que en las palabras de cada uno de los usuarios entrevistados daba cuenta de una manera de uso que no tenía que ver con lo que se piensa cuando se ordena el espacio desde la institución. Creo yo también que en alguna manera, la manera en que hoy se organizan los espacios públicos y los espacios de ocio nos tienen que decir de que, digamos, la manera en que se está pensando también la vida hoy, una vida mucho más organizada, funcional, homogénea, y que esa pedagogización del espacio lleva a que los sujetos en alguna manera se organicen, en este caso en la Ciudad de Bogotá, en colectivos sociales para poder responder a esas lógicas tan fuertemente organizadas socialmente. Bien, yo diría que, y no me quiero extender mucho porque la idea es invitarlos a leer el libro, la idea es que, más allá de respuestas o de que ustedes puedan encontrar un catálogo o una historia lineal sobre Bogotá, es, como lo dije, una multiplicidad, y de alguna manera invitarlos también a descubrir una ciudad atiborrada de problemas, una ciudad que se ha venido dando con muchas situaciones sociales, pero una ciudad latinoamericana que se transforma día a día, a invitarlos a que vayan, por supuesto, a disfrutarla, porque creo que sí es importante conocer estas otras maneras de configurar ciudad. Bueno, ya como ustedes lo vieron, quiero expresar, además de mi emocionalidad, mi felicidad nuevamente por estar acá. Es un motivo para compartir con ustedes mi alegría y mi felicidad. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme, y espero que podamos, este libro sea el motivo para seguir conversando con los ciudadanos de Cádiz y con ustedes, y bueno, muchas gracias. Buena hora. Bueno, como no podía ser de otra manera, tengo que comenzar esta intervención agradeciendo al servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz la confianza que me ha brindado, en especial a su director, José Marchena, al director de la colección que hoy presentamos, don Emilio Martín, y bueno, por supuesto, también a ese equipo editorial que creo que ha hecho un gran trabajo con esta portada tan elegante que podemos enseñar. Creo que ha hecho del trabajo algo verdaderamente apetecible, ¿no?, que apetece verdaderamente leer. Quiero agradecer también a los profesores Juan Bosco Díaz Urmeneta y a Emilio Rosales, directores de la tesis doctoral en filosofía, que está como base de este trabajo. Agradezco también al profesor Luis Martínez Montiel, el haberme descubierto esta nueva colección poliédrica, y bueno, a mi familia por su apoyo incondicional, ¿no?, en todos los sentidos, y también, por supuesto, al artista, ¿no?, a Antoni Montadas, porque desde que tuvo noticias de mi trabajo, la verdad es que, pues, me ha ofrecido una generosidad, una cercanía difícilmente igualables. Montadas, un media control, es ante todo un libro que creo que encaja a la perfección en la colección que hoy estamos presentando. ¿Por qué? Bueno, pues porque centrado en un universo creativo como el de Montadas, autor cuyas inquietudes y cuyas trayectorias no podrían ser más poliédricas, es un trabajo que tiene mucho de cultura y también mucho de paisaje. Tiene mucho de cultura porque mi objetivo, desde el primer momento, fue responder a la pregunta qué nos tienen que decir, ¿no?, esos acertijos, ¿no?, que constituyen los proyectos de Montadas, sobre nuestra cultura actual, ¿no?, ya sabemos, global y tecnológica. En otras palabras, lo que pretendía era, pues, extraer, ¿no?, o mejor dicho, generar, ¿no?, una serie de conocimientos a partir de esas obras mediante una especie de dejarse llevar, ¿no?, por ellas. Lo que contiene el libro es, precisamente, un dejarse llevar, por muchos de los entresijos y derroteros de nuestra cultura, por los resortes del poder, por las traducciones, ¿no?, esas buenas, mejores o peores traducciones culturales, en definitiva, por la lógica que la sustenta. Recuperando el símil de Hal Foster, podríamos decir que Montadas es, en este sentido, un auténtico etnógrafo, ¿no?, un antropólogo que inspecciona, pues, esa cultura y sus entresijos. Como explica el propio autor, su trabajo se inscribe, de hecho, en una especie de intersticio entre la práctica artística, entre los medios de comunicación y también entre las ciencias sociales, ¿no?, adoptando muchos de los métodos, técnicas de investigación sociológica. Esto, sin duda, determina la naturaleza compleja, interdisciplinar, local, poliédrica de sus proyectos. Es importante matizar que Montadas jamás habla de obras artísticas, ¿no?, siempre prefiere hablar de proyectos, de trabajos, de procesos, ¿no?, en definitiva, lo que intenta con ello es dejar, ¿no?, dejar ahí un margen de apertura para que sea el espectador, ¿no?, quien complete esos proyectos, ¿no? Podríamos decir que, en este sentido, son perfectos ejemplos de aquello que Humberto Eco denominaba obras abiertas, ¿no?, u obras en movimiento. Esto, por supuesto, no va en detrimento de una rigurosa metodología que para Montadas, pues, tiene prácticamente la misma importancia que los resultados que se obtienen. Bueno, en segundo lugar, este libro tiene también mucho de paisaje, ¿no?, como decía, porque todo lo anterior, ¿no?, toda esa argamasa invisible, que es la cultura, que entiendo siempre desde un punto de vista puramente discursivo, está condicionada por completo por un tipo de paisaje, ¿no?, un paisaje predominante en nuestros días, aquello que Montadas denominaba a finales de la década de los 70 el mitia, landscape, es decir, el paisaje mediático. Tal y como yo lo defino en el libro, y voy a citarlo literalmente, se trataría de ese terreno híbrido e inespecífico que, situado entre el micro y el macroentorno, filtra la realidad contemporánea, mostrándola, pero también ocultándola, por tanto, desplazándola, y que se encuentra determinado, entre otras cosas, por el protagonismo en él de un fuerte componente audiovisual que amplificaría las posibilidades informativas de la tradicional prensa escrita. Y cierro comillas. Como podemos ver, el paisaje mediático es una especie de macro dispositivo que fricciona con otros dispositivos, dispositivos educativos, religiosos, judiciales, etc. Y, bueno, cuyo análisis en la trayectoria de Montadas se encuentra ya desde sus primeros pasos como pintor. Por eso yo también en mi trabajo no he querido hacer la típica división en etapas artísticas dentro de la trayectoria de un autor, sino que lo que me interesaba era rastrear problemáticas que aparecían en su obra y que siempre tenían que ver con ese paisaje mediático y con una problemática que creo que recorre desde principios hasta la actualidad a su obra que yo denomino control social mediático. Es decir, una nueva forma de control social determinada, siempre influenciada, apoyada en los medios de comunicación social. Así que, frente a otro tipo de análisis más descriptivos o más parciales, las reflexiones que componen este libro están elaboradas expresamente atendiendo a la complejidad de esos problemas y conectando esas ideas transversales en la obra de Montada con las ideas de sociólogos y de filósofos contemporáneos. De esta manera he intentado ser fiel al objetivo de Montada, que no es otro que el de provocar, activar esa reacción en el espectador y esa participación, demostrando que obras artísticas o que proyectos artísticos pueden funcionar perfectamente como índices de reflexión, pueden generar un conocimiento sobre la realidad que nos rodea, a veces superando o ampliando planteamientos teóricos tan sofisticados, podríamos decir, como los de la filosofía política. En este punto es preciso constatar al fin, y sin ánimo de hacer spoiler de mi propio libro, que las consonancias entre la práctica artística de Montadas y la práctica filosófica de Michel Foucault pues son muchas, son variadas y son especialmente fértiles para comprender la construcción de la realidad social actual. Bueno, tampoco me quiero extender mucho más, así que en conclusión creo que Montadas, o Media Control, constituye una obra que puede interesar tanto a estudiantes noveles como a los amantes, a los más conocedores del arte contemporáneo, y en general, y esto creo que es lo más importante, a todo aquel que sea capaz de ver el arte más allá del arte. Es decir, el arte no como un objeto, como un producto perfectamente acabado, o como una ventana metafísica hacia ideales trasnochados o no trasnochados, sino más bien como una especie de dispositivo, un enigma que te invita a participar, un dispositivo de contrapoder que, en primer lugar, replantea tu propio lugar en el mundo. Esto es algo que tengo especialmente en cuenta en mi trabajo como profesor, porque invito cada día a mis alumnos a, primero, a desarrollar un proceso de crítica y, en paralelo, también un proceso de autocrítica, en el sentido de pensar sobre la responsabilidad que hoy en día contrae cada uno con la construcción de la realidad social, algo que vemos hoy visiblemente gracias a ese componente participativo que define, sin duda, todas las plataformas interactivas digitales de Internet. Bueno, por mi parte, nada más que añadir, reitero mi agradecimiento a la editorial UCA, a todo el equipo que ha hecho posible este libro y, bueno, los posibles lectores, pues espero que disfruten tanto como yo he disfrutado escribiéndolo. Así que muchas gracias. 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 Gracias.